Hola, hoy les quiero hablar de cómo pueden ganarse el próximo viaje, la convención anual en Orlando en el maravilloso hotel Ross and Shingle Creek Resort en Orlando. La convención es dos días, agosto 30, agosto 31 y la otra sesión es septiembre 1 a septiembre 2. Chequee los requerimientos en yourabon.com, ya está todo puesto para que usted vea y pueda trabajar en sus metas. Yo también hice como un tipo de flyer, un tipo de volante para que vea y visualice lo que usted puede lograr y lo fácil que es. La convención es 249 dólares y la compañía está dando facilidades de pago, 5 pagos, 4 pagos de 50 y un pago de 49 dólares. Y el hotel es 89 dólares la noche que es un super rate especial que tiene la compañía porque ese hotel vale más de 300 dólares la noche. Aunque usted esté pensando en ganarse la conferencia como estamos nosotros, como todos saben que siempre queremos ganarnos todos los incentivos, regístrese por favor porque el cupo es limitado y también quiere estar segura o seguro que usted está en el hotel, en el Ross and Shingle, que ahí es donde se quiere quedar, es un hotel super maravilloso. Regístrese en yourabon.com. Para las líderes, hay dos requerimientos, para las líderes avanzadas o más o las representantes hasta los líderes de grupos plus. Y los requerimientos de todos los representantes y Unileader Plus es que necesitan reclutar a cuatro personas que califiquen con una orden mínima de 100 dólares y pagada a tiempo para ganarse la convención. Para ganarse el hotel, solamente necesitan reclutar a dos personas más con una orden mínima de 100 dólares que califiquen para ganarse las dos noches la estadía mientras que está la conferencia en el hotel. Esto es importante que ustedes le avisen a su grupo cómo lo pueden hacer. Si usted es líder avanzado o más, necesita tres inicios rápidos o tres candidatas o tres promotoras en su primera generación. Y para ganarse, eso es para ganarse la convención, para ganarse la estadía necesitan dos inicios rápidos más. O sea, inicios rápidos, candidatos o promotores de cualquiera de las tres maneras que usted le llame para poderse ganar el hotel y la convención. Es importante que usted sepa el valor de esta convención. Cuando yo primero comencé mi negocio de Avon, yo fui a la convención de Orlando. Fue una convención súper maravillosa ahí mismo. También no fue en el Ross and Shingle, fue en el centro de convención de Orlando. Había más de 8000 representantes y fue maravilloso. Fue un evento espectacular. Los testimonios fueron los que más me llegaron cuando yo escuché que había representantes que estaban ganando más de 8000 dólares cada dos semanas en aquel entonces. Para mí eso fue impactante. Y fue lo que me ayudó a hacer el compromiso de comenzar mi carrera de Avon y dedicarle más tiempo. Al principio me fue difícil, como todo usted también seguro que piensa que como llevo tanto tiempo que a lo mejor es inalcanzable. Sin embargo, yo comencé como ustedes. Solo tienen que tener una visión, una meta de lo que quieren lograr, de lo que ustedes quieren hacer para su futuro con su familia. Y lo pueden hacer con Avon. Es una gran compañía. Me enamoré de la compañía, del sistema que tienen, del reconocimiento, del plan de compensación. Y que solamente necesitas 5, 15 dólares para comenzar el negocio. Y te dan un website, un sitio web que no necesita mantenimiento. Es totalmente de gratis. ¿Quién no quiere ganar dinero sin tener tanta inversión? Y eso lo puede hacer con su negocio de Avon. Así que mire su calendario. Mire cómo usted puede programarse para asistir a este gran evento. Es solamente 249 dólares para nosotros. Sin embargo, la compañía está invirtiendo millones de dólares para este evento. Es demasiado, es mucho lo que ellos están invirtiendo para darnos a nosotros entrenamientos, testimonios. Darnos una súper buena impresión de cómo puede ser una vida lujosa. Porque el hotel donde vamos es súper, súper lujoso con una tremenda, tremenda atención. Así que espero que esto sea suficiente como para que usted tome la decisión y se registre ahora mismo después que mire este video. ¿Y qué más le puedo decir? Hágase su calendario. Tome su horario con seriedad de la misma manera que usted tomaría un trabajo. Hágase sus metas. Divídase sus metas diarias. En vez de esperar al último momento o esperar un solo día para poder traer los números que usted necesita para ganarse este viaje. Lo puede lograr, lo puede hacer, haga eventos, haga prospectamiento, hable con sus familiares, déle saber que usted quiere ir a este evento tan importante que le va a cambiar su negocio y su vida. Y que usted no quiere pagar por ese evento, que usted quiere ganarse lo que esto va a ser o su primera o otro incentivo que usted se va a ganar con la compañía. Y si usted trae a esas personas al negocio, por cada persona que usted trae al negocio, por la primera le dan 100 dólares en productos y después le dan 35 dólares por cada persona después de la primera persona. Acuérdense que tienen que ser, tienen que calificar como representantes exitosas para usted poderse ganar la convención y también los incentivos y los bonos. Eso puede ser dinero extra que usted puede llevar para el viaje o para los parques o para el boleto del avión. La compañía le está dando todo. Déjenle saber a todo su equipo, déjenle saber que ellos también pueden ir. Tienen que ser representantes en liderazgo o por lo menos tienen que tener a una persona en su grupo. El incentivo empieza de la campaña 10 hasta la campaña 13. Así que a trabajar y a ganarse el incentivo que está súper fácil de hacer. Solamente necesitas seis representantes calificados para poderte ganar el viaje de Orlando y para poderte ganar el hotel. Y si eres líder avanzado o más, pues necesitas tres, tres candidatos o promotores o cinco para el hotel para un total de esto, un total de cinco, cinco candidatos que califiquen. Y si te ganas la conferencia y te ganas también el hotel. Espero que este video le ayude y que usted pueda hacerse su meta para que no se pierda este viaje tan, tan lindo a Florida y a Orlando en el Ross and Shingle Creek. Y no solo eso, sino la oportunidad de aprender, de tener la visión y encontrar lo que usted ha estado esperando, poder encontrar lo que usted ha estado necesitando, saber si usted está en buenas manos con la compañía, con su compañía de IVAN. Nos vemos a todos en Orlando, miren los requerimientos de la conferencia y esténse seguras que ustedes entiendan todo. También tengo un volante para que ustedes lo visualicen, pero ustedes pueden también hacerse su dibujo con el hotel, con la figura del hotel. Háganlo divertido, explíquenselo todo a su grupo y vamos a llevar a todo el mundo que quiera ir, especialmente a las representantes nuevas que usted entra al negocio para que experimenten lo que es un gran negocio con Abon. Gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.